Música Vive Chile Elqui, señal 3 BTR en la Serena y Coquimbo, presenta Vive el Deporte, con la conducción de Rodrigo Gutiérrez y Jorge Evans Rojas Todo el acontecer deportivo de la región de Coquimbo Análisis, estadísticas y los protagonistas de la actividad local El estelar deportivo comienza ahora Vive el Deporte ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches Sean bienvenidos a un programa más de Vive el Deporte Como siempre, día lunes a través de las pantallas de Vive Chile Elqui En la señal 3 de BTR, por supuesto, para entregarles todo el acontecer deportivo Que dejó este fin de semana que acaba de pasar Y obviamente dándole la prioridad al fútbol Porque volvió a jugar Coquimbo Unido de local Esta vez en el Francisco Sánchez, rumoroso Porque jugó Deporte en la Serena también en forma, digo, de visitante En el sur de nuestro país Además de eso, para la jornada de hoy vamos a tener Vóleybol, Golbol, ¿qué significa? Ese deporte quédese con nosotros Porque lo vamos a desarrollar dentro de muy poquito Obviamente, quiero partir agradeciendo A nombre de todo el equipo A nombre de todo el equipo de Vive el Deporte Porque el fin de semana Tuvimos mucha gente que nos vio a través del streaming De Vive el Deporte Radio Así es que, agradecidos de la buena onda Agradecidos de los buenos comentarios Agradecidos de la alta sintonía que tuvimos En las redes sociales A través de nuestro Facebook De nuestra fanpage en Facebook Así es que, muchísimas gracias por eso Y por supuesto, tenemos que comenzar nuestro programa Agradeciendo a aquellas empresas Que han depositado su confianza en nosotros Y que gracias a ellos Nosotros podemos estar el día de hoy Con ustedes Partimos rápidamente con la inmobiliaria NOA Que tiene este tremendo proyecto Que es Alto Hacienda Ahí en Waldo Alcalde Camino hacia Huachalalume Usted va a poder encontrar Cuatro torres de departamentos Que tiene, por supuesto, modelos de dormitorios Y de, perdón, digo Departamentos de dos y tres dormitorios Una cocina totalmente amoblada Para llegar y disfrutar de este lugar Que va a contar además con paneles solares Para el ahorro energético ¿Qué mejor, no? Y todo a un precio espectacular 1.600 UF Así es que la invitación es a que usted pueda ir A darse una vueltita Ahí a Waldo Alcalde Porque además de esto Usted va a poder conocer Las multicanchas, ciclovías Las piscinas La sala multiuso E incluso la sala de cine Que va a tener Alto Hacienda Este tremendo proyecto El proyecto de la inmobiliaria nova Si usted quiere revisar No tan solo este proyecto Sino que los otros que tienen la inmobiliaria nova Puede ingresar a la página web www.inmobiliaria nova Además Si usted quiere darse una vueltecita Por acá Por el centro de la serena Y está buscando No sé Por ejemplo Artículos para repostería O simplemente Quiere buscar artículos Para aseo de su casa O para su empresa ¿Sabe qué? Tiene que ir A la calle Vicente Zorrilla Porque ahí va a poder encontrar Vasos, bandejas Bolsas plásticas De estas reutilizables Todo para repostería Para la preparación de alimentos Artículos de aseo industrial Absolutamente todo E incluso ¿Sabe qué? Durante este mes de la patria Usted puede ver en pantalla Todos los artículos que tuvimos Así es que Imagínese Cómo va a estar Nuestros locales De agroplastic Listos y dispuestos Por ejemplo Con todo el cotillón Para las fiestas que se vienen No sé Fin de año por ejemplo En Cienfuegos número 30 Aquí en la serena Usted va a poder encontrar Por ejemplo Lo que tiene que ver con El confeti ¿Cierto? Todo para las fiestas Todo eso lo puede encontrar En calle Cienfuegos Pero si usted quiere ir Directamente a Agroplastic Tiene que ir a Vicente Zorrilla Aquí en el centro De la serena Agroplastic Digo que hay soluciones Para todo También Pasamos a revisar Rápidamente Una tremenda camioneta Una tremenda Adquisición nueva De Carmona y compañía Como lo es La Volkswagen Amarok Que la verdad Es espectacular Mire Tiene un Motor Diesel Control electrónico De estabilidad Comodidad y seguridad En los caminos O sea Una tremenda Pero tremenda Camioneta Tracción 4x4 O sea Espectacular Por ejemplo Para irse al interior Con su familia Con su pareja Con sus hijos Con quien usted quiera Puede disfrutar Entonces De la Volkswagen Amarok Que la entrega Por supuesto Carmona y compañía Aquí en Balmaceda En La Serena En Ramón Freire En Copiapó Y también en Laura Pizarro En Ovalle Puede ingresar a Carmona y compañía Punto CL Para ver No tan solo El Amarok Sino que también Los Digo las otras Camionetas Los otros autos Los otros modelos Que tiene Carmona y compañía Para ustedes Ahora Si usted Está buscando Protección para su celular Rápidamente Nos vamos a Donde nuestro amigo Hugo Baeza A quien le mandamos Un tremendo saludo Un tremendo abrazo Porque tiene Lo mejor Para poder Cuidar su celular Para poder cuidar Su tablet Lo que usted quiera En artículo electrónico Anda buscando audífonos Necesita Baterías externas Porque se le va muy rápido La batería Ya sea en su celular O en su tablet Todo usted lo puede encontrar Por supuesto En AkiChip Donde? En el local 205 Del centro comercial Serena Oriente Así es que Le mandamos un tremendo saludo A nuestro amigo Hugo Baeza Y sabe que Aquí me acaba de llegar Un mensaje Porque estaba conversando Durante la tarde Con un amigo Que me decía Quiero La verdad Quiero poder Armar bien Una casa Me compré un terreno Y yo le dije Sabe que amigo mío Váyase a Vasgo Que es arquitectura Y construcción ¿Por qué? Porque tenemos Lo mejor Lo mejor En construcción Tenemos lo mejor Para Obviamente La construcción De su nueva casa Lo que tiene que ver Con ingeniería Absolutamente Todo Si usted se quiere ir A la segura Por supuesto Tiene que irse Con nuestros amigos De Vasgo Por favor Mire las imágenes De estas tremendas Construcciones Que ha hecho Vasgo Que obviamente Cuenta con un equipo De profesionales De primer nivel Y que por supuesto Tiene para usted Lo mejor En arquitectura Y construcción Ahí salen Los números De teléfono Si usted quiere Revisar estas imágenes Y otras Debe ingresar A www.vasgo.cl Así es que La galería comercial Revisada totalmente Para que usted Obviamente Quede totalmente Informado De aquellos Que depositaron Su confianza En nosotros Y que por supuesto A través de Vive el Deporte Hacen crecer Su vitrina Y sabe que No nos vamos a ir A la pausa Como estamos Acostumbrados Sino que Tenemos mucho material Así es que Queremos compartir Con ustedes Rápidamente Partiendo Señor director Con las imágenes De lo que sucedió Este fin de semana En el Francisco Sánchez Rumoroso Con equipo completo De Vive el Deporte Estuvimos En el Sánchez Rumoroso Entraba Ingresaba Coquín Bonillo Al terreno de juego Había una pequeña barra Del conjunto De Iberia De Los Ángeles Al otro sector Calle Carmona Haciéndose presente Como siempre Al hueso pirata Y ahí está Francisco Arrué A quien le quedan Después de este compromiso Siete partidos En el profesionalismo Porque Después de que Termine esta parte Del campeonato Recordemos que Francisco Arrué Se retira Ahí ya los jugadores Del cuadro pirata Ya estaban tomando Oposiciones Porque arrancaba el fútbol Con un arbitraje Bajito Del señor Geria Pero más allá de eso Coquín Bonillo Desde los primeros minutos De compromiso Obviamente Marcando tendencia Y yéndose a meter Al arco De la gente de Iberia Y es así como Después de una buena jugada Por el sector derecho Comandada por Leonardo Monge Quien sacó el centro Por este sector Pilla Solo Solito Cierto En el punto penal A Juan Manuel Tevez Y la verdad es que Un buen gol Para el conjunto pirata Que le daba Por supuesto La tranquilidad El 1 a 0 Y por supuesto Confirmaba el buen rendimiento Del conjunto pirata Veíamos recién La falta penal En contra del Leo Monge Nada dijo Geria Bueno se hizo el desentendido En varias oportunidades Del compromiso Del juez De esta De esta De esta briga Cierto Y Coquín Bonillo En la segunda parte Tendría que lucharla Porque la gente De Iberia Se vino con todo A buscar El El tanto De la igualdad Muchos remates De distancia De Oscar Magaña También del Nico Croveto Que ingresó en el segundo tiempo Y es así como La gente también Del puerto Se hacía presente Con esa promoción Que estuvimos también Nosotros dando Durante la semana Del 2x1 Llegaron cerca De 3.500 4.000 personas A Francisco Sánchez Rumoroso Sacaba a Franco Cabrera Y así es como El conjunto pirata También Cierto Predominaba Insisto en esto En gran parte Del compromiso Se vio premiado Si Los últimos minutos De compromiso Los últimos 10 Diría yo Pero muy buen partido De Iván El Titiledesma Ese hombre que vemos En pantalla Juan José Rivera Por fin Logró encontrarle La mano al equipo Logró por fin Cierto Sacar lo mejor De cada uno De los jugadores Y es así como Coquín Bonito Sin pasar mayor zozobra Salvo los últimos 10 minutos De compromiso Se queda con estos Tres puntos Tan importantes Que le permiten Estar en los primeros Lugares de la tabla Tabla que vamos a Comenzar a revisar No ahora Sino que Dentro de un ratito más Salía el Leo Monge Ingresaba el Nico Crobeto Quien Estuvo muy Pero muy bien Abierto por el carril izquierdo Uno esperaría Cierto Ahí está La jugada De Joe Abrigo Quien ingresó En el segundo tiempo Hay otra De Juan Manuel Tevez Hay que decir Que Miguel Jiménez El arquero de Iberia También se transformó En figura En gran parte Del compromiso Después de todas Las llegadas Que tuvo el conjunto Pirata Yo le decía Uno espera quizás A Nicolás Crobeto Un poquito más retrasado En área O sea Digo en la última línea Del conjunto pirata Pero en definitiva Se queda nomás Unos metros más adelante Y vemos como Francisco Arrué Recrimina Finalizado el compromiso Al juez Geria Que la verdad Insisto Dejó mucho Pero mucho que desear Coquín Bunido Gana Uno a cero Este compromiso Se van a despedir De sus simpatizantes De la barra Hueso Pirata Y también de toda la gente Que fue al Sánchez Rumoroso Escuchamos Lo que dijeron Los protagonistas En Camarines Después de este Uno a cero De Coquín Bunido Sobre La sensación Obviamente de amargura Porque creo que En términos generales El partido se daba Mínimo para que nosotros Héramos rescatado Cierto Algo De acá Lamentablemente No pudimos Nosotros Cometimos un error En el primer tiempo Y que fue el que Llegó a abrir la cuenta La gente de Coquín Una pelota Que es muy de básica O muy básico En el fútbol Cuando hay un foul Para hacerse delante El balón Más que nada Para tomar la precaución Que puedan jugar rápido No lo hicimos Nos marcaron Y obviamente Que se crearon Un par de ocasiones más Porque sabíamos Que el partido De hacer un partido difícil Porque Coquín Tiene jugadores Importantes Es un plantel Que se armó para subir Pero creo que En el segundo tiempo Nosotros Lo llevamos por delante Y creo que Si esto era de justicia Era para que nosotros Hacemos empatado Hacemos ganado el partido Por lo que pasó En el segundo tiempo Pero no es el fútbol No es así El fútbol es Si puedo no convertir Nosotros Conversábamos Dentro de la interna Nuestra Que si nosotros Jugamos de esta forma Como jugó La gente de Coquimbo Sobre todo En el segundo tiempo ¿Cierto? Despejando la pelota Para cualquier lado Con tal de sacarla De su zona Que es válido Porque están ganando El partido Nosotros muchas veces Nos matan Porque quieren que A los rivales En nuestra cancha La hagamos de a tres Y hoy día La gente de Coquimbo La gente Me refiero a Lincha Estaban también Apostando un poco A sacar la pelota Del área Y eso es bueno Yo digo que es bueno Porque la gente entiende Que el fútbol Muchas veces No basta Solo jugar bonito El resultado Más importante Muchas veces Que la forma Ojalá uno pudiese Tener la forma Y el resultado También lo acompañara Pero cuando no está La forma El resultado Es más importante Hoy día La gente de Coquimbo Yo creo que está feliz El hincha de Coquimbo Los jugadores de Coquimbo Y tienen semana O tiempo Para mejorar En el aspecto futbolístico Obviamente Pero nosotros Nos vamos convencidos De que hicimos Un buen segundo tiempo Pero nos vamos Con las manos vacías Y eso es penoso Para un viaje Tan largo Como el de nosotros Un partido Que quizás Podría haber terminado Sobre todo Por lo que hicimos En el primer tiempo De otra forma Después en el segundo tiempo Hay una baja lógica Del equipo Producto que tuvimos 21 días sin jugar Un poco falta de fútbol No tuvimos la posibilidad De ser amistoso Porque no se podía Entonces siento que El equipo en los últimos minutos Bajó un poco el ritmo Porque está la falta De fútbol de por medio Después en líneas generales El primer tiempo Fue muy bueno Tuvimos ocasiones de gol Tuvimos para convertir Iberia casi no nos llegó El segundo tiempo Nos llegó más en base A balonazos largos Buscando mucho a Ruiz Así todos tuvimos Todos tres contras Que pudimos terminar mejor También Pero yo destaco El esfuerzo de los muchachos No es fácil Bancar su partido Como el de hoy día Con 21 días Sin haber hecho fútbol antes Es un poco la tendencia De lo que va a ser este torneo Tenemos que estar preparados Para que ojalá No nos pase lo que nos pasó El segundo tiempo Y poder terminar los partidos Más tranquilos Pero estoy contento Por el triunfo Contento porque Escalamos lugares Contento porque Seguimos dando Dando la pelea En la parte alta Que es lo que nosotros queremos Después el juego Lógicamente O más que el juego La finalización de las jugadas Puede ser mejor Y un tema que tenemos Que seguir trabajando Pero destaco mucho El esfuerzo El compañerismo La solidaridad De los muchachos De la cancha A ver No me gusta mucho hablar De jugadores De forma individual Me parece que hoy día No terminamos bien Un par de jugadas Que podríamos haber hecho Algo más Que es un tema Que tenemos que trabajar Y que hemos venido trabajando Con el correr De la semana Pero acá No hay ningún jugador Que quiera agarrar un gol No hay ningún jugador Que no quiera Dar el paso al otro Para que defina Acá el compañerismo está Y confío 100% En que para el próximo partido Las jugadas van a terminar De mejor forma Y te insisto Terminar los partidos De forma más tranquila Porque también uno Uno va sufriendo Los últimos minutos De los partidos Pero es un tema Más que individualizar Más que puntualizar Tenemos que trabajar en conjunto Sí Y particularmente Este torneo Lo hemos dicho siempre Y no me voy a cansar De decirlo Es un torneo súper complejo Es súper duro Jugar en la B No es fácil Hoy día tú viste Que Iberia Nos complicó muchísimo Con un lanzador Como Melo Y un pivoteador Como Ruiz Y te complican Porque son características Importantes ¿No es cierto? Pero estos partidos Nosotros en el torneo anterior Cuando estábamos peleando la cola Los empatábamos Los perdíamos Hoy día los estamos ganando Fue muy parecido A lo de Cobreloa Con Cobreloa No llegamos Llegamos poco nosotros Y nos llegaron más ellos Hoy día Llegamos más nosotros Y ellos menos Pero el marcador También igual Pero sí Destaco El ordenamiento De equipo Y destaco Lo que tú dices El ganar partidos así Es lo que te va Metiendo arriba Y los últimos minutos Quizás nos defendimos Con todo Quizás nos defendimos Muy atrás Pero era lo que teníamos Que hacer en este momento Así que en ese sentido Estamos satisfechos Con lo que hicimos Durante el partido Sabiendo que tenemos Cosas por mejorar todavía Bueno Lo positivo es obviamente Que Coquín Bonido Gana Que Coquín Bonido Se queda con los tres puntos Y en base a esto Pelea los puestos de avanzada En el torneo De la primera vez Puntos altos En Coquín Bonido Me parece a mí Que el despliegue De Juan Manuel Tevez Dicta mucho De lo que hemos visto En la anterioridad El delantero argentino Que hoy día Obviamente viste La camiseta de Coquín Bonido Me parece también Que anduvo muy bien El Chico Humada Salvo en algunos Pasajes del compromiso En donde por ejemplo Se le vio muy individualista Y al momento de No sé De levantar la cabeza Y tocar con algún compañero Se equivocaba O definitivamente Se jugaba a la personal Un ofuscado Leonardo Monge Se fue Obviamente reemplazado Por Nicolás Crobeto Como lo veíamos también En las imágenes Recién que mostrábamos Del compromiso Muy bien Franco Cabrera Dándole la seguridad En el arco a Coquín Bonido La última línea Ya nos tiene acostumbrados A hacer buenos partidos Sobre todo esa dupla Entre Washington Torres Y Manuel Fernández El uruguayo Quienes la verdad Tuvieron sí problemas Por ejemplo En el cabezazo Mucho centro De la gente de Iberia Buscando Por supuesto Al 9 de área que tenía Que era Diego Ruiz Le ganó Uno o dos cabezazos Y ya En los últimos 10 minutos Como yo le decía recién Del compromiso Buscando mucho el centro Y como podía Nomás la gente De Coquimbo Reventaba Y salió de contragolpe Tuvo varias ocasiones De gol Coquimbo unido Tuvo varias Quizás eso es lo más Preocupante Entre comillas ¿Por qué? Porque Coquimbo Si bien lo termina Ganando 1 a 0 Tuvo varias posibilidades De poder marcar Y de poder Obviamente también Generar Otros goles Pero lamentablemente No lo hace En definitiva También hay que tener En consideración Y yo también se lo decía Mientras revisábamos El compacto El arquero Miguel Jiménez Tuvo un tremendo Tremendo partido Este fin de semana Tapó 2, 3 Y si es que no me equivoco 4 mano a mano Entonces la verdad Es que anduvo Muy pero muy bien El arquero del conjunto Visitante Y obviamente eso Hace que Coquimbo unido Se quede Abogado Con el grito de gol Pero más allá de eso También es Dentro de la cancha Valorable que Coquimbo unido Durante este fin de semana Mostró otra cara Mostró otra cosa A lo que ya nos traía Acostumbrados Bien lo decía también Juan José Rivera En la conferencia de prensa Sobre el hecho de que Partidos en el campeonato pasado O hasta hace poco Partidos como el Antes de este fin de semana Coquimbo unido los perdía O se los petaban Sobre el final Me parece a mí Que se saca una elección Buena de este fin de semana Sobre todo Teniendo en consideración El buen compromiso Que hizo el equipo En líneas generales Muy buen partido También de Ángel Rojas Quien estuvo a cargo Del despliegue Junto a Francisco Arrué En el quite Pero que también Son jugadores Muy importantes En este Coquimbo unido Porque por ellos Pasa La primera pelota Cuando se va saliendo Cuando se va buscando Cierto el arco rival Así es que En resumen Entonces La gente de Coquimbo unido Me parece a mí Que debería quedarse Yo diría tranquila Porque se están haciendo bien Las cosas Y más aún Ahora Que se le viene Otro receso Por clasificatoria Recordemos que mañana Juega la selección Y la próxima semana También Entonces a raíz de esto No hay fútbol Este fin de semana Vuelve el campeonato El fin de semana Del 15 Donde Coquimbo unido Va a tener que viajar Hasta Copiapó Hasta Caldera Perdón Para poder jugar Frente al conjunto De Copiapó Una salida Que Años anteriores Era Podríamos decir fácil Donde Coquimbo unido Se traía los tres puntos Sin ningún problema Ahora estos últimos años La gente de Copiapó Ha hecho buenos planteles Y le está costando muchísimo No tan solo a Coquimbo Sino que también A los otros equipos Sacar los tres puntos Desde el norte De nuestro país Vamos a ver Que va a suceder Entonces a la vuelta Insisto Coquimbo unido Se mete de lleno En la pelea Por los primeros lugares Recordemos que La tabla de posiciones Que vamos a revisar Dentro de un ratito más Pero se lo adelanto Curicó está primero Con 14 puntos Luego viene Digo perdón Curicó primero Con 14 Después viene Rangers Y se está quedando Un poquito Digo Se queda un poquito Porque Coquimbo está a dos puntos Del puntero El conjunto de Santiago Morni Coquimbo Insisto A dos puntos del puntero Con un partido Menos ya jugado O sea con un partido Que Que obviamente Ya quedó libre A diferencia De sus rivales Entonces Esto obviamente Es muy bueno Para el conjunto Pirata Que insisto Se quedó con los tres puntos En un muy buen compromiso Este fin de semana Ante el conjunto De Iberia de Los Ángeles Donde lo ganó Por un gol a cero Con un gol De Juan Manuel Tevez Pasamos a la vereda Al frente Rápidamente Antes de irnos A la pausa Usted sabe La gente de Deportes La Serena Acostumbrada A perder En calidad De visitante Este fin de semana Sacó un punto Que si usted me pregunta Yo le diría Que es bastante bueno ¿Por qué? Porque empata con Cobreloa Mostrando un muy buen fútbol Frente al conjunto Loíno Por Copa Chile Uno esperaba Que hiciera Digo exactamente Lo mismo Frente al conjunto De Ñublense Este fin de semana Allá En el sur De nuestro país Y la verdad Es que fue así Por lo menos Así se escuchó A través de la radio También Conversando con la gente Que viajó Y que pudo estar allá Nos dicen Cierto Que hubo un predominio En el conjunto Deporte de la Serena Después de La expulsión De un hombre De Ñublense De Chillán En el primer tiempo Lamentablemente Insistimos en esto El arco No se le quiere abrir Al conjunto De Jaime García Pero más allá de eso El equipo Vuelve a tener Cierto Un buen andamiaje Vuelve a tener Posibilidades de gol De hecho En el minuto 88 89 Cristóbal Marín Con el Módulo Salazar Se pierde en una oportunidad Que era muy Pero muy clara Para el conjunto Deporte de la Serena Para poder quedarse Con los tres puntos Ya en lo último De compromiso Pero más allá de eso Insisto en esto La gente de Deporte de la Serena Si bien Reclama que Por ejemplo El hincha serenense Reclama que El equipo No gana Ahí me parece a mí Diferencias Entre el equipo Que no ganaba Con Murray Que hoy día Obviamente tampoco Gana con Jaime García Pero hay diferencias A cómo se estaban Planteando los compromisos A cómo se jugaban Esos compromisos Anterior a Luis Murray Y algo muy diferente A lo que sucede Hoy día O sea Hoy día vemos un equipo Que los laterales Corren Donde tienen que correr Llegan a última línea Sacan los centros Como tienen que sacarlos Los delanteros Obviamente Están haciendo bien Su pega En el sentido De desbordar De generar peligro Por las bandas También De hacer las diagonales De rematar Desde fuera del pórtico Entonces Hay una dinámica Diferente en este Deporte de la Serena De Jaime García Se ve por lo menos La idea que Jaime García dijo En un momento Que quería impregnarle A este Deporte de la Serena Que era el del vértigo El de la velocidad Y también el de la Profundidad En ataque En ataque Insisto Sé que Deporte de la Serena No ha ganado Sé que Deporte de la Serena Sigue Sigue colista En el torneo De la primera vez Pero Ha mostrado Una mejora Por lo menos En lo futbolístico Ahora falta Lo único Lo único que falta Es que Se abre el arco Y que en definitiva El Mauro Salazar Rafael Biotti El chico Farfán Nahuelo Guido Todos los delanteros Que tienen Deporte de la Serena Puedan hacer bien Su pega Y puedan obviamente También Marcar como corresponde Señor director La tabla todavía No está lista ¿No? ¿No? Ok La vamos a revisar Al final del Del programa Así es que No se preocupe Va a quedar totalmente Informado De cómo queda la tabla Tanto en la parte alta Con Coquín Munido Como también Con Deporte de la Serena Dato no menor La sub 16 Del conjunto Granate Va a ser comandada Por Juan Quiroga Un conocido Deporte de la Serena Podríamos decir Quizás un referente Del Club Granate Llega entonces A instalarse Y ser parte Del cuerpo técnico De la serie Sub 16 Recordemos que Quiroga pasó En el 2010 Si no me equivoco Por el Fútbol Joven De Deporte de la Serena Dejó muy buena impresión Y es ahora que Vuelve Al conjunto De Deporte de la Serena Para Ser parte De este proyecto Que insistimos Desea Y anhela Que los juveniles Y de hecho lo dice Juan Quiroga En una entrevista A un diario regional Que él lo que quiere Es que Los jóvenes De Deporte de la Serena Puedan Obviamente Llegar al primer equipo Puedan llegar A ser referentes También De Deporte de la Serena Vamos a ir a la pausa ¿Le parece? Vamos a ir a la pausa Y a la vuelta Vamos a estar hablando De otros deportes No tan solo De fútbol Obviamente tenemos acá En vivo el deporte Sino que De muchos más Vóleybol Universitario El gol ¿Qué es? Lo vamos a estar revisando A la vuelta De la pausa comercial ¿Sabe qué? No vamos a hablar De la selección chilena Porque la última vez Que hablamos De la selección Perdió ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted o no? Cayó la selección chilena Entonces No vamos a hablar De Chile hoy día Sino que El próximo día Viernes Porque jueves No estamos Viernes Vamos a ir a la pausa Entonces ahora A través de la señal 3 de BTR Quédese junto a nosotros No se mueva de ahí Porque a la vuelta De la pausa Vamos a estar hablando De rugby Insisto en esto Vóley Y también de golbol Y obviamente Cerrando con La tabla de posiciones Del torneo de la primera vez Así es que Pausa Y ya estamos de vuelta Con más Vive el deporte Aprovecha el mejor surtido En productos plásticos Para tu casa o negocio Envases plásticos Vasos y bandejas Bolsas plásticas Reutilizables Repostería Preparación de alimentos Y bebidas Artículos de aseo industrial Y en el mes de la patria Aprovecha nuestras ofertas Y celebra el 18 Junto a nosotros Si necesitas variedad Calidad Y el mejor precio BIM A Agroplastic En La Serena Encuéntranos En calle Vicente Zorrilla 835 Detrás de la Bocoba O en Cienfuegos Número 30 En Ovalle Calle Antofagasta 331 Teléfono 2-22-21-89 Agroplastic Soluciones para todo Carmona y compañía Presentan Amarok De Volkswagen Su motor biturbo Diesel Y el control Electrónico De estabilidad Aseguran confort Y seguridad En todo tipo De caminos No hay obstáculo Ni condición ambiental Que pueda detenerla Y la precisión En el frenado Está asegurada Con un sistema De frenos ABS Optimizado para off-road Es la nueva Amarok De Volkswagen Solo en Carmona y compañía Encuéntranos En La Serena Copiapó O Valle En nuestro sitio web Y redes sociales Carmona y compañía Desde el año 2004 Inmobiliaria Nova Ha hecho realidad El sueño de la casa propia Para miles de familias En la tercera y cuarta región Hoy vamos por más proyectos Que mejoran la calidad de vida De nuestra gente Condominio Nova Balmaceda Departamentos con gran diseño Y terminaciones de primera categoría Edificio Playa Blanca 12 modelos de departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios Nova Hacienda Ubicado en un lugar privilegiado De Coquimbo Camino a San Ramón El Santuario Proyecto único en la zona En cuanto a diseño Y urbanismo Conozca nuestros proyectos En www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova Calidad de vida Aquí Chip Es protección Para tu celular En nuestro local Ubicado en Serena Oriente Podrás encontrar carcasas Para celulares y tablets Láminas de seguridad Vidrios templados De protección Audífonos Baterías externas De gran capacidad Y accesorios De tus personajes favoritos Encuéntranos En el Centro Comercial Serena Oriente La Serena Somos Aquí Chip Protección Para tu celular Vasco Arquitectura Y construcción Somos una empresa Joven Que tiene por finalidad Ofrecer servicios Completos En el área De la arquitectura Construcción E ingeniería Nuestro principal objetivo Es solucionar Y proporcionar A clientes Particulares Servicios públicos Y empresas Un trabajo Que satisfaga Todos sus requerimientos Con un alto estándar De calidad Y responsabilidad En cada proyecto Haga realidad Su proyecto Y confíe en Vasco Arquitectura Y construcción Contáctenos En los fonos Que aparecen en pantalla O ingrese A nuestro sitio web www.vasco.cl Bueno Segunda parte De nuestro programa Y yo quiero Recoger el guante De un error Que cometí Hace un ratito atrás ¿Por qué? Porque Nuestro amigo Patricio Leyva Nos hizo llegar Quien está acá Discúlpeme Patito Yo sé que El material Lo mandó usted temprano Y yo no le hice caso Discúlpeme Se me quedó en el tintero Hubo una innovación Este fin de semana En el Francisco Sánchez Rumoroso Que tenía que ver Con las formaciones De los equipos Que ya no se forman O sea Que ya no se muestra Por ejemplo Con solamente los nombres Sino es que Esta fue La iniciativa De parte De la gente De Goquimbo Unido Para poder Mostrar Cuál es el once inicial Del conjunto pirata En cada partido Se ve que obviamente Hubo Trabajo durante la semana Para poder lograr esto Para poder lograr Este tremendo trabajo Se nota Insisto Que hubo Mucha preparación Y la verdad Es que Trabajos como este Como esto Se agradecen Porque muestran La dedicación Que le pone La gente De Goquimbo Unido A cosas Insisto Y entre comillas Mínimas Como por ejemplo La presentación De los once titulares Para cada fin de semana Como local Así es que Aplauso Por la gente De Goquimbo Unido Que la verdad Se mandó Este tremendo Trabajo de producción Para poder Mostrarles A sus hinchas Cuál va a ser La formación titular Y obviamente También Los suplentes Así es que Señor director Ahí está Cumplimos Patito Leiva Por favor Que está detrás de cámara Discúlpeme Sé que Sé que Que usted Lo mandó temprano Y yo Cometí el error Pero ahora Empezando el segundo bloque Obviamente Lo mencionamos Como corresponde Ahora Yo lo quiero sacar Del fútbol Así que señor director Muchísimas gracias Yo lo quiero sacar Del fútbol Y sabe que Quiero llevarlo al rugby Y quiero que pasemos A revisar imágenes De una actividad Que se realizó Este fin de semana En el sector De Serena Golf Con nuestros amigos Del club de rugby San Bartolomé Y sabe por qué Porque durante Este fin de semana Más de 30 niños Y niñas obviamente Llegaron a la jornada Didáctica Que lideró el club Que es uno de los Más antiguos A nivel Regional Y donde también Se dieron a conocer Pequeños ejercicios Jugadas Cierto Y principales conceptos Y valores Que también Promueve Este deporte Como lo es El rugby Este fin de semana Fue la primera sesión De la escuela Que pretende Implementarse Durante todos Los sábados De el año Y lo mejor Es que es de manera Gratuita Usted se dio cuenta El fin de semana Las condiciones Del clima No acompañaron mucho El arranque De esta iniciativa Pero las personas Que llegaron Lo hicieron Con mucho entusiasmo Y por supuesto Con deseos De poder aprender A jugar al rugby Lo mejor De todo esto Es que el objetivo Obviamente Es que los muchachos Puedan saber Cuáles son los conceptos Cuáles son los valores Que entrega Este deporte Y que mejor Que sea De manera Gratuita Así es que Quedamos Quedamos Atentos Obviamente A lo que Nos puedan Informar Nuestros amigos Del club San Bartolomé Los vamos a invitar A que vengan Para que obviamente Nos digan Y nos cuenten Cuando se va a volver A realizar una actividad Como esta Con más de 30 muchachos Que hubo En el sector De Serena Golf Yo lo quiero Invitar también A que podamos Revisar imágenes De El golf Usted me va a decir Pero ¿Qué es El golf Y yo le voy a decir Que el golf Que estamos viendo En imágenes Es el único Deporte paralímpico Creado específicamente Para personas ciegas Y Con Algún tipo De discapacidad visual En el que Participan Dos equipos Insisto Como lo estamos viendo En pantalla Dos equipos Con tres jugadores Cada uno Se basa principalmente En el sentido auditivo Para poder detectar La trayectoria De la pelota en juego Que En su interior Lleva Unos cascabeles Una especie de cascabeles Requiere además De una gran capacidad Especial Obviamente Para saber Dónde se está situado En cada momento O mejor dicho En el momento apropiado Con el objetivo De poder interceptar O lanzar La pelota ¿Y sabe por qué Se lo estamos mostrando Nosotros? Porque Este fin de semana Se realizó Aquí en La Serena En el gimnasio Del liceo Gabriela Mistral El torneo De golbol Categoría Damas y varones Que se disputó Gracias a La Copa La Serena La jornada deportiva Fue organizada Por el club Escorpión Y patrocinada Por el ministerio Del deporte En primer lugar En damas Fue para el club Apolo de Coquimbo Y en varones El club Escorpión De La Serena En este torneo En este torneo Participaron clubes De Santiago Quilpue Y como yo le decía De La Serena Y Coquimbo La jornada También sirvió Como difusión Obviamente Al deporte Paralímpico El podio Quedó Conformado De la siguiente manera Primer lugar Para el club Apolo De Coquimbo Segundo lugar Para Scorpion A De La Serena Y el tercer lugar Scorpion B También De La Serena Esto En categoría Damas En varones El primer lugar Fue para Scorpion Segundo lugar Para Santa Lucía De Santiago Y el tercer lugar Para la gente De Apolo De Coquimbo Así es que Obviamente Queremos agradecer A la gente Del IND Que nos manda Las imágenes De lo que sucedió Este fin de semana En La Copa La Serena Y por supuesto Insisto Si usted tiene Alguna disciplina Deportiva Que quiera Que salga En nuestras pantallas Usted nos manda Un mensaje A través de nuestras Redes sociales Y la pantalla De Vive el Deporte Por supuesto Va a estar Allí Dispuesta Para ustedes También Se realizó Este fin de semana El torneo De O sea Mejor dicho La Liga Universitaria De Volleyball La pasamos a realizar Por supuesto También gracias A la gente Del IND Que nos hizo llegar Estas imágenes Porque La Universidad Católica Del Norte En su rama Por supuesto De Volleyball En damas Y en varones Va a representar A la región De Coquimbo En la final nacional De la Liga Deportiva De Educación Superior A realizarse ¿Sabe cuándo? En noviembre En el puerto de Valparaíso Donde se van a enfrentar A lo mejor Del Volleyball Universitario De nuestro país ¿Dónde se realizó esto? En el Colegio Cristóbal Colón Del sector De Sindempar De Sindempar En Coquimbo Allí fue donde Se realizó La segunda fecha Y final Del Volleyball De la versión regional De la Liga Deportiva De Educación Superior En esta cita Se dieron Se reunieron Perdón Por ejemplo La Universidad de la Serena Inacap Santo Tomás Y la Universidad Católica Del Norte Esta actividad Como yo se los decía También Al igual que la del Goldball Fue organizada Por el Ministerio Del Deporte A través del IND Y fue Controlada Por un cuerpo De árbitros De la Federación De Volleyball De Chile Así es que La Universidad Católica Del Norte En varones ¿Cierto? Debió sortear A selecciones De un gran nivel Competitivo Como por supuesto La Universidad de la Serena Que también se destaca En este deporte Así es que Va a tener que Ir En Aquí lo tengo En noviembre próximo Hasta Valparaíso Para poder disputar Entonces Un cupo En este Torneo nacional Donde se van a reunir Las mejores universidades Del país La Liga Deportiva De Educación Superior Es un programa Del Ministerio Del Deporte Ejecutado Por el Instituto Nacional de Deportes Que busca Incentivar La participación Y la práctica Deportiva Competitiva De los estudiantes De las universidades Públicas y privadas Así como también De los institutos Profesionales O los centros De formación técnica Así es que Se desarrolla En las 15 Regiones Del país Y trata de unificar En un solo Torneo nacional 7 disciplinas deportivas Como lo es El básquetbol El volei Tenis de mesa Atletismo Natación Taiwondo Y judo Esto Yo lo conecto También con los juegos Deportivos escolares Que se están desarrollando En el sur De nuestro país Porque Vamos a cumplir Lo que dijimos Hace un par De programas Atrás Estamos haciendo Las gestiones Con la misma gente Del IND Para poder Hacer alguna nota Con los muchachos Que Obviamente Sobresalieron En el sur De nuestro país Y que trajeron Y volvieron Con medallas Así es que Muy atentos A los juegos Deportivos escolares Que insisto Han tenido Muy pero muy Buena siembra De preseas Ya sea Dorada De bronce O también De plata Para los deportistas Escolares De nuestra región De Coquimbo Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Vamos a reencontrar El próximo día No pues jueves no El próximo día viernes Vamos a tener Vivo el deporte Así es que Muy atentos A nuestras redes sociales Comente Comparta Déjenos sus comentarios Déjenos sus mensajes Para saber Qué es lo que usted Quiere difundir Si es que Le gusta cualquier Actividad deportiva Y tiene algo Que promocionar Nosotros somos El único espacio Deportivo De la televisión Regional Así es que Ya sabe Tiene que contactarse Con nosotros Un saludo gigante A cada una De las empresas Que hacen posible Que nosotros Estemos acá Vamos a partir Rápidamente Y otra vez Con la inmobiliaria Nova Quien tiene su proyecto Alto Hacienda Ahí en Waldo Alcalde Camino a Guachalalume Usted va a poder encontrar Tremendos departamentos De dos y tres dormitorios Cocina totalmente amoblada Desde 1650 UF Qué mejor Si quiere revisar Ese proyecto Y otros Por supuesto Tiene que ingresar A www.inmobiliarianova.cl Además de eso Bueno Ahí estamos viendo Ciertos imágenes Que ojo Tenemos que actualizar Las imágenes Pero Ya se viene Se vienen dentro de poco También está junto a nosotros Agroplastic Que A ver Si usted está iniciando Un emprendimiento Y no sé Ahora que viene el verano Por ejemplo Quiere poner un negocio Y no sabe dónde comprar Las máquinas Para los helados Las máquinas para las bebidas Usted tiene que ir Precisamente A Agroplastic Que está ahí En Vicente Zorrilla Aquí en La Serena Detrásito Del sector de La Recoa Ahí usted va a poder Encontrar Agroplastic Porque Tiene esta variedad De máquinas Para su negocio Así es que Insisto Le paso un dato Están súper baratas Más baratas que en otros lados Y son de muy Pero muy buena calidad Así es que Tiene que ir A Vicente Zorrilla 835 Aquí en La Serena Para encontrar Todo en repostería Todo en aseo industrial Si quiere cotillón Tiene que ir Así en fuego Número 70 Ahora Si usted está en Ovalle Ahí en calle Antofagasta También Nos va a poder encontrar Con Agroplastic Y va a tener que ir Con tiempo Porque siempre Siempre está lleno Ahora Si usted Por ejemplo Yo le voy a ser súper sincero Si quiere comprarse una camioneta Y no sabe dónde ir Bueno Tiene que ir a Carmoni Compañía Porque estamos viendo La tremenda camioneta Que Carmoni Compañía Nos ha mandado Este mes Que es Amarok Tremenda camioneta Mire Tracción 4x4 permanente O sea Lo mejor De lo mejor Para que Usted Junto a su familia Pueda recorrer Los diferentes lugares De la región de Coquimbo Y por qué no Pensar Ya en el verano E irse de vacaciones La Amarok De Volkswagen Usted la encuentra En Carmoni Compañía En Balmacea 3570 Aquí en La Serena Ramón Freire 254 En Copiapó O en Laura Pizarro 1540 En Ovalle También está CarmoniCompañía.cl Para que usted pueda revisar Amarok Y otros modelos Si usted Está pensando Amigo mío En comprarse un celular Pero Quiere protegerlo De la mejor manera Tiene que ir Donde nuestro amigo Hugo Baeza Tiene que ir A AkiChip Porque allí Usted va a encontrar Lo mejor En protección Para su celular Va a encontrar Por ejemplo También audífonos Los palitos de selfie Va a poder encontrar Si usted hace deporte Estas Bandas Que se pone En el bracito Para que pueda correr Tranquilo Sin ningún problema Carcasa Láminas De vidrio Para su teléfono Todo Todo Usted lo va a poder Encontrar En AkiChip ¿Dónde? Local 205 En el centro comercial Serena Oriente Le mandamos un tremendo saludo A nuestro amigo Hugo Baeza Que siempre está al tanto Y pendiente De Vive el Deporte También Ojo con don Hugo Baeza Que viene Una sorpresa Con un amigo Que es fotógrafo Y hace Obviamente fotografía Pero deportiva Estamos viendo Y organizándonos Para ver Como lo hacemos A donde lo llevamos Así que tranquilo Que ya viene También Ya para cerrar Nuestra galería comercial Insisto Yo al principio Del programa Le decía Hay un amigo Que compró un terreno Y no sabe Como hacerlo Para poder construir Y yo le dije Amigo mío Lo mejor en arquitectura En construcción Y en ingeniería Usted lo va a poder Encontrar Con nuestros amigos De Vasgo Porque tienen A los mejores profesionales Trabajando junto a ellos Por favor Mire las imágenes Disfrute las imágenes Del tremendo trabajo Que hace Vasgo Que es obviamente Líder en construcción No tan solo De casa Sino que también De piscina Como lo veíamos ahí Vasgo Arquitectura y construcción Insisto Con un tremendo Equipo de trabajo Ahí están los teléfonos Y también Nuestra página web www.vasgo.cd Y es así Como llegamos al final Yo antes de irnos Quiero mandarle Un saludo gigante A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Si, si Ya vamos con la Vamos con la tabla Entonces señor director Yo se la estaba debiendo Hace un ratito atrás Primero Curicó Unido Segundo Rangers Con 15 unidades cada uno Luego Tercer lugar Viene Santiago Morning Con 14 Y Coquimbo Unido Aparece con 13 Más abajito Santiago Morning O te digo Perdón San Marcos de Arica Con 12 Lo mismo que Iberia Dejando En el séptimo lugar A Magallanes y Ñublense Que tienen 10 Pasamos a revisar La segunda parte De la tabla Señor director Donde aparece Copiapo Donde aparece Copiapo Cierto Con tan solo 8 puntos Al igual que San Felipe Décimo Décimo Primer lugar Para Puerto Montt Con 7 Décimo Segundo Cobreloa Deportes Valdivia Con 6 Unión La Calera Que tiene 5 Pero usted ve que tiene un asterisco Ahí Unión La Calera Bueno le van a descontar puntos Al conjunto calerano Y en décima Quinta posición Colista absoluto Aparece Club Deportes La Serena Con tan solo 4 unidades Es de esperar que Obviamente Para los equipos Regionales La cosa mejore Sobre todo Para la gente Deportes La Serena Y Coquín Munido Que siga metido Ahí arriba En la punta del torneo Ahora si Un abrazo grande Para mi amigo Rodrigo Gutiérrez Que por diversos problemas No pudo estar hoy día Junto a nosotros Pero eso no importó Nosotros El compromiso Es a estar siempre En la pantalla De Vive Chile Elqui En la pantalla De la señal 3 De VTR Ahora Si no tiene VTR Fácil Se mete a www.vivechileelqui.cl Slash en vivo Y va a encontrar Todo lo que es Nuestra Transmisión online En vivo Y en directo Ya es tardecito Nos tenemos que ir Le quiero agradecer No tan solo a usted Que está en su casa Sino que también A cada uno Del equipo De Vive El Deporte De Vive Chile Elqui Que está hoy día Junto a nosotros Patito Leiva Cristian Rivera Don José Carles Que está en la sala De dirección Junto a Don Claudio Alday A ellos Muchísimas gracias Por hacer posible Que estemos al aire Y a ustedes También Muchísimas gracias Por sus comentarios E insisto Por la buena onda Que siempre nos mandan A través de las redes sociales Nos reencontramos El próximo día Viernes A las 10 de la noche Analizando todo lo que hizo La selección chilena En Guayaquil En Ecuador Esperemos Yo me voy a quedar callado Pero ojalá Que podamos volver Con los tres puntos Nos reencontramos entonces En versión de fin de semana Que estén muy bien Buenas noches Chau chau VTR En la Serena Y Coquimbo Presentó Vive el Deporte El estelar deportivo De la televisión regional El estelar deportivo